Si quieren bajar un escalón más jóvenes, que se vean también. Compañera, ¿está lista? A la cuenta de dos, todos vamos a guardar el inicio. Ay, es que yo no sabía que... Y vamos a escuchar a su compañera, ¿de acuerdo? Casi su hermana. Casi su hermana de Carlos. Ni los conozco. Ni los topo. Ni los topo. ¡Tres! ¡Dos! Bueno, compañeros, pues les deseo que les vaya bien en esa nueva etapa que está por culminar y por la que va a comenzar. Les deseo todo lo mejor de mi corazón. En verdad, los aprecio, a pesar de que no pasamos tanto tiempo juntos. De igual manera, sus padres por todo el esfuerzo que hicieron por cada uno de ustedes, a pesar de toda esta pandemia y todo lo que pasó. Y gracias por todo. ¡Bravo! Eso, muy bien. ¿Vamos a su compañera? Ay, no, yo me quiero. ¿Tienes palabras que hagas así? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Rebeca. Muy bien, Rebeca. Te escuchamos a la cuenta de dos, ¿de acuerdo? ¡Tres! ¡Dos! Pues, no sé qué decir. ¿A tus papás? Pues, gracias por todo el apoyo que me han dado. Pues, ya. ¡Bravo! Muy bien, a ver, ¿un caballero? Yo. Arre. Eso es todo. Vamos, acá como si fueras a cantar acá. ¿Ya? ¡Tres! ¡Dos! Bueno, buenos días. Quiero dar un agradecimiento a los maestros y a los papás, que son parte por lo que hicimos esto. Y, pues, la preparatoria no fue lo que esperamos para nadie, por todo esto de la cuarentena. Pero, pues, al final la escuela es un trámite importante en el que vamos a usar como escalón. Y quiero agradecer a los maestros y a mis compañeros también. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! Muy bien, acá las que casi se desmayan. Cerramos con broche de oro. Muy bien. ¡Tres! ¡Dos! ¡Qué felicidades a todos los que nos vamos a graduar! Que espero que cumplan sus metas, sus sueños, lo que nos puedan lograr. Y gracias a todos los maestros que, aunque no vivimos la preparatoria como se dio de vivir, pues, nos ayudaron y por ello pudimos progresar. ¡Listo! ¿Qué haces? ¿No? Muy bien, jóvenes. Vamos a tomar unas fotografías con el dron. Ya. Ah, una fotografía de 300.